¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Vale, ya voy. Vale, creo que se está viendo bien. Vale, espero que sí. Vale, creo que sí se está viendo. Vale, va. Vale, parece que va bien. Vale, lo que voy a hacer es cerrar. Ya, ya vamos a comenzar, ya vamos a comenzar. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vale. Bueno, vamos a comenzar ya de una vez, porque si no, no van a disfrutar el directo. Bueno, voy a abrir dos cofres que tengo aquí. El Geometry Dash, bueno, lo voy a contar mientras. El Geometry Dash ya lo empecé a jugar hace un montón de tiempo. Entonces, esas son mis estadísticas. Esta es la cuenta donde me pueden seguir, si quieren. Y bueno, esto es todo lo que tengo. O sea, todavía me falta completar los otros Geometry Dash. O sea, ya los he completado, pero luego los borro. Pero ahorita que se acerca la 2.2, de que ya puedes agregar los íconos de Meltdown, Sub-Zero y World. Entonces, bueno, voy a instalarlos, voy a instalarlos, voy a instalarlos. Vale. Con A.J.L. ¿Qué significa 34124143? ¿Qué significa? Un nivel tuyo, vamos a buscar. Vamos a buscar el ID. Bueno, o sea, yo supongo que es un nivel. 34112 41-43 41-43 Ah, vale, vale, vale. Gonza LG, sí, es tu nivel. Ok, vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Qué tal? Vale, vamos a jugar. Vale, te lo voy a subir. Lo voy a poner así, más o menos, al sonido. Vale. Madre mía, a este punto se va a descargar la 2.0, se va a actualizar el juego. Vale, ya sé. Listo. Lo voy a practicar, no lo conozco. Pues vale. Vale, primero fallo. Me cago en la... Vale. Vale. Vale, el diseño está guay. O sea, debo de admitir que él hace mejores niveles que yo. Yo soy una porquería, sinceramente. En esta cosa. O sea, paradita, niveles. Vale. Yo, el puto robote. Tengo que quitar esto. Me cago en la puta. Vale, me cago en la puta. Vale, ya se lo sabe. Ok, voy a ver si se está viendo bien. Voy a pararlo tantito. Voy a pararlo tantito. Vale, se acaba de... Me cago en la rama. Vale, chau, chau. ¿De dónde eres? Yo soy de Toluca. Yo nací... Bueno, soy de Metepec. Yo nací en Metepec. Pero actualmente estoy en Toluca. Entonces, más o menos estoy enrollando. Pero, ¿de dónde soy? Chau, chau pregunta. Yo soy de Toluca, sinceramente. Yo vivo en Toluca actualmente. Yo vivo en Toluca actualmente. Así que, bueno. Vale, el nivel está guay. Ya lo dije. El nivel sí está guay. Vale, me equivoqué ahí. O sea... Bueno, bueno, bueno. Bueno, de estar viendo el directo... Me estoy como diciendo... A ver. XD. Chau, chau. Bueno, XD, 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 XD. Suscríbanse, chicos. Suscríbanse, por favor. Sí, chau, chau. Chau, chau. Está diciendo, se escucha el lagueado. Sí, no sé. O sea... Si puedes ayudarme, que se oye lagueado. Ayúdame en el sonido, por favor. Lo estoy grabando desde el iPad. O sea, no sé... No sé qué onda. Estoy aquí... Bueno, también tengo computadora. Estoy tratando de averiguar cómo puedo mejorar el... El sonido. Pero ayúdame, por favor. Chau, chau. ¿Por qué se escucha el lagueado? Vale, se escucha el lagueado. O sea, no entiendo... O sea, ¿por qué se escucha? Así se escucha. Quién sabe por qué. Entonces... Voy a... Estoy tratando de arreglarlo. De todas formas, tengo... Hasta... Bueno, este domingo. Porque, bueno, gracias a Carlos todavía no tengo... Todavía tengo vacaciones. Entonces... Entonces, ¿qué les decía? Ah, sí. Entonces, durante estos días voy a estar tratando de corregir el... El sonido. Si no puedo corregir el sonido, por favor. Ayúdame, chicos. Suscríbanse, por favor. XD. Vale, les voy a poner aquí... Eh... Que los... Saludos. Vale, ya les voy a... Saludos, chicos. Vale, continuamos con este nivel 1. Necesidad por 4. Sinceramente, la necesidad por 4 me toca la moral. Vale, ahí hay una moneda. Vale, mismo diseño. O sea, esto es un nivel... Pero que sí tiene... Para más. Obviamente, sí me lo voy a pasar en este directo. Venimos a... Bueno, me vengo a pasar niveles. ¡Y que! ¡Ay, ve! El corazón de ella. Casi no lo agarro. Casi no lo agarro el corazón de él. De ella. Vale, bien, 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 bien. Me gusta este nivel. Me gusta el nivel de Gonza... JL. Casi no lo agarro el corazón. ¿Qué es eso? Vale Ok ¿Es Robtop? ¿Es Robtop? Vale, seguro que es Robtop, o sea ¿Eres tu Robtop? Estoy viendo que me está escribiendo A ver, voy a ver Voy a ver si no me está trollando Se metió Robtop Cada rato de metido A ver Vale, 4-0 Es falso XD Vale, chao, chao Vale, de todos modos voy a confirmar No me voy a emocionar tanto 4-1, sí, de seguro es falso Porque Robtop tampoco se mete a estos directos Bueno, no sé si se mete ya Vale Trollado, sí Es trollado Estoy trollado, vale No importa Obviamente sí Voy a jugar los niveles de todos Entonces, vale Esto lo voy a guardar Voy a Voy a Voy a Voy a Vale Ok, los feelings Vale, suena bien Y voy a Vale, voy a borrar el El este Y vale, vamos a poner 3-4-4 3-4-4 El directo está poseído 29 6-9-3 Casi, casi Parece que el directo está poseído Voy a tratar de corregir el sonido Les prometo Sí se los prometo Vale Color Achar Vale, vamos a Vamos a hacer esto Vamos a ver Te va a llegar Va a llegar Mierda Vale 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 Ok Sí, es troll Bueno Voy a jugar Primero me voy a pasar El Starlight De Gonza JL Vale Chao, chao Bueno De una vez voy a Anitar Voy a anitar Tu nivel 3-9-1 7-7 2-61 Ok, es insane Es insane Me gusta, me gusta Vale, ya tenía La canción También ahorita Vale Primero Ahorita anoto Todos Ahorita anoto Todos Pero primero voy a jugar Desde el principio Así que bueno Vale Vamos a jugar No, no Vale Esto no está en directo Listo ya Vale Vamos a jugar El de Starlight Vamos a jugar Hola Esta canción Mola Esta canción Yo la oigo Si tío Esta canción Yo la oigo Me cago en la puta Así Why didn't you play My level Vale Ghostrip Dice Why didn't you play My level Bueno Ahorita lo juego Ahorita lo juego Bueno De seguro Como él está Bueno Él habla en inglés Entonces le voy a contestar Y le voy a contestar Y le voy a contestar Why didn't you play My level Wait a moment Ghostrip Please I will play My level But But Gonza Gonza GL Asked me first To play His level So I will Well You Yeah I will play Your level He play Your level Later Yeah Thank you Chao Gracias Chao Por Decirle Later I will play Your level Ghostrip So Let's Continue Vale Esta canción Mola Chicos Esta canción Sinceramente Mola O sea Vale Puta madre Acabo de ser O sea Estoy viendo el directo Que si vaya bien Y me vale Me va a calmar Me va a calmar Chicos Si quieren que traiga Más Geometry Dash Al canal Vale Voy a hacer un inciso No sé si vaya No sé si Bueno No sé si ustedes quieran Que siempre los directos Vayan a ser de Geometry Dash Lo dije bien Lo dije bien Si Chao Chao Lo dijiste bien Lo dijiste bien Como lo escribiste Lo dijiste bien De He will He play Your Ah bueno No Chao Chao Sería Así Te lo voy a escribir A ver Es A ver Como te lo escribo Vale Chao Chao Te acabo de poner Como se diría O sea Trataste de decirlo bien Pero bueno Como sabemos No todos hablamos en inglés Eso yo lo respeto Ahí te pongo la corrección Para que lo hagas Para bueno Para que sepas Entonces Casi lo dices Pero Te felicito por intentarlo Vale Vamos a jugar Vale No me va a preocupar Es que tío Se corta Se corta Vale Esta canción Me gusta Ya la había oído Ya la había oído Vale Otra vez Se me olvidó Me cago en la puta A cada rato Me voy a estrellar Ahí O sea No entiendo Vale Vale No entiendo Vale No entiendo Que me está pasando Desarla Ahí vamos Vale Si en ese Bueno Voy a hacer el último intento Porque Para darle la oportunidad A los demás A los que me están pidiendo Que suba Bueno Voy a hacer un pequeño inciso Un inciso Para los que me Para los que me dicen Que Que juegue sus niveles Este es el último intento Si rompo el récord Pues ya Pasaría a otro nivel Ya que Ya que ustedes Me están diciendo De que De que De que De que juegue sus niveles Vale Vale Ya no se está oyendo Tan lagueado chicos Quien sabe O sea Al principio Como que se oye Lagueado Pero o sea Ahorita Quien sabe Vale Vamos a continuar Ah perro Ya no me equivoqué Qué pinche madre Vale Vale Que seguía Que seguía No me acuerdo Seguía No Me cago No me lo creo No me lo creo Vale Rompí el récord Eso era lo importante Rompí el récord Vale Se cortó Bueno no se cortó Si no se Vale Si Vale Voy a jugar Voy a jugar el siguiente nivel De Starlets Dieciséis Que se hizo pasar Por Romp Si Se hizo pasar Por Games Ja 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 XD Bueno Se llama Los feelings Eh Obviamente Todavía no le pongo Estrellitas Y todo eso Hasta los pases Chicos Así que Vale Maggie García Se suscribió a mi canal Gracias 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 Desde aquí Te mando un saludo No os Maggie García Te mando un saludo Desde aquí Vale Apareció ahí La notificación Ja 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 Vale chicos Suscríbanse Vamos Vale Los feelings For Stalex Dieciséis Vamos a ver Vale Tampoco está tan mal 47 demons Muy bien Vale Vamos a practicar Vamos a practicarlo Vale Este es como Como uno de De Meltdown Meltdown Pero no me acuerdo Como se llama Me cago en la cara Digamos que lo Quiero hacer Como temática De Meltdown Por así decirlo Vale ¿Sabes qué? No me lo voy a pasar En modo practicado A partir de ahora Los niveles que me pongan Chicos Que me Juega el mío Lo va así como va Sin saber Así que bueno Vamos para allá Ojo Ojo Que la música Está padre La música Me gusta Vale No entiendo Porque hay muchos saltos No era necesario Vale Vale Bien Eso es por no Por no Por no practicarlos Soy bien Gilipollas Vale Late Bueno L-A-Y-T No sé cómo se pronuncia Bueno Te voy a decir Late Vale Late Te voy a Si ahorita juego tu nivel Tranquila Tranquila Vale 53 Vale Bien Bien Vale Vamos con Colorful Attack Por Ghostrip Games Ghostrip Games Vale Tampoco está tan mal Está empezando este chico Vale Les voy a Le voy a tomar una foto A todos A todos los que me pidan Desde mi celular A todos los que me pidan Que juegue a sus niveles Para Para Poder jugarlos Chicos Así que vale Vamos a Vale Lo voy a poner aquí Ok Les voy a tomar fotos chicos A sus A sus niveles Vale Andres Y Andres Andres Y Dice que Lo Que su nivel Le ponga Dos O sea Que lo Que le ponga así Dos stars Ahorita lo veo Ahorita lo veo Yo voy a considerarlo Vale También le voy a tomar foto Todo esto Vale chicos Vamos con Colorful Attack Sin práctica Ni nada Vale Chao Chao Ya aprendiste Cómo decir Puta madre Por andar viendo Al puto directo Creo que Me has concentrado En el Directo Y el juego Me gusta Cómo va El ritmo De la canción Estos niveles Tengo que Tengo que Tengo que Vale, vale, uy No entendí O sea, no entendí que hay que hacer Vale, Kevin Vale, hago luego O sea, no entendí tu comentario, Kevin Kevin Dice, hago luego Los que quieran uno, díganmelo En mi video más actual En mi video más actual Vale Ok, te contactaré No, sí, 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 sí Te contactaré, te contactaré, vale Yo no entiendo, o sea Vale, ¿qué aplicación utilizo para grabar? Dice Juan Nicolás Franco Sánchez Eh, dice, bueno Como estás viendo dice Live, do recorded live Búscalo, eh, bueno Tienes, eh, lo que sería Celular y todo eso Busca do recorded live Y ahí es donde grabo los directos Eh, yo grabo Eh, no sé, no sé, no sé cómo se llama la aplicación donde grabo normal O sea, no en directo Sino normal Fuera de cámaras Pero la, la que hago Eh, la que La aplicación que uso para grabar directos es Do recorded live Búscala en No, no sé dónde Pero bueno Vale Eh, live Voy, ahorita Ahorita jugo sus niveles Les prometo que sí Son muchos, son muchos los que me están pidiendo que juegue sus niveles Pero bueno, qué reto Vale Vale, lo que voy a hacer es Eh, voy a jugar Estos, vale No, voy a jugar todos Voy a jugar todos Una vez Gracias tú, dice Juan Nicolás De nada, de nada De nada, crack Vale, vamos con ¿Qué reto? Ahorita juego los demás niveles A ver, a ver, a ver, a ver A ver, esa velocidad Esa velocidad Vale Juan Nicolás Le voy a tomar foto a tu Te daré el mío Amigo Adiós, güey Vale Vale, esa velocidad Por cuatro Me cago en la puta Así que vamos Otro yendo Vale No sé No sé manejar La velocidad Por cuatro No, o sea, no Madre mía Vale, hasta ahí Hasta ahí Hasta el veintiséis Es velocidad Por cuatro Yo no sé manejar Eh, yo no sé manejar La velocidad Por cuatro Sinceramente, chicos O sea Soy muy pésimo Para la velocidad Por cuatro Así que bueno Vale He probado Sus niveles Ahora sí Los voy a A pesar de que no me Los he completado Les voy a dar Un ranking Vale Starlight Lo voy a poner Como cinco No está tan difícil No está tan difícil No está tan difícil No lo voy a borrar No lo voy a borrar Porque luego Se van a enojar Ustedes Lost feelings Vale No estuvo tan difícil No estuvo tan difícil Pero te voy a dar Cinco estrellas Te voy a dar Cinco estrellas Vale Colorful attack Es el de este Está muy fácil Te voy a dar Un normal No creo que sea tan hard Este sí le voy a dar Su buen Su buen Demo Vamos a clasificarlo Por demon Ay tío Vamos a clasificarlo Por demon Vale Kevin 649 Youtube Para contactarme Mi número es Vale Yo luego te contacto Chico Para que no se muere Vale Kevin Me podrías decir Otra vez Bueno Kevin 649 Me podrías decir Otra vez Tú que haces Miniaturas De Geometry Dash O que Que hacías O sea Si perdón De Geometry Dash Pero que haces O sea Aparte de las miniaturas Para ver si me podías ayudar Vale Like Geometry Dash Dice Juega todos mis niveles Ahorita Chicos Es que tengo Vale Vale Ok Hago Hago Logos Vale Ok Ok Kevin Yo luego Yo al rato te contacto Logos Miniaturas Al rato te contacto Para Para que me ayude En algunos videos Gracias chicos Ahora si Vamos a jugar Los niveles Que me pidieron O sea Aquí los tengo En mi celular Que vamos O sea Debe ser la puta La puta hostia Ok Vale Vale Juan Nicolás Gracias Gracias por suscribirte Gracias por suscribirte Te quiero Al rato Bueno Bueno Voy a jugar Tu nivel Vale A ver Anotaste mi Número Si No anote tu Número Kevin Sino Le tomé foto Aquí voy a tener Todo Vale Vale Chicos Voy a Bueno Voy a jugar Los niveles Ya voy a jugar Los niveles Todos los que Me están pidiendo Así que bueno Vale Comencemos Con A ver Ghostrip Creo que no La anote A ver Vamos a jugar Tres Cuatro Tres Cuatro Tres Cuatro Cuatro Dos Nueve Seis Seis Nueve Tres Vale Ah no Si vale Este ya lo anote Está bien Chau chau Me faltó El tuyo Ah no El tuyo ¿Cuál es? Vale Voy a ver Voy a ver Es este ¿No? No sé Si Es de chau chau Es este Vale Vale Ok 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 Gracias Kevin Al rato A lo mejor Hoy o mañana Me podré Me pone Me voy a poner En contacto contigo Para Para estar quedando Ahí en las miniaturias Y todo eso Obviamente Chicos Lo vuelvo a repetir Tengo Martes Miércoles Jueves Vienes Sábado Y domingo Para grabar Y todo esto Va a ser directos Y todo eso Entonces Si quieren Que al rato Haga directo De Igual de Yo a Metridash Pero para Pasarme un demo Acá abajo Dejenme en los comentarios En el chat De en vivo Vale De hecho Ahorita Ahorita jugamos Este directo Va a durar Tres horas Así que No se preocupen Este directo Va a durar Un chingo Voy a tener Oportunidad De jugar Sus niveles Así que Con calma Chicos Con calma Vale El lunes No Chao Chao Esta semana Esta semana Esta semana Esta es la última semana Para mí de vacaciones Vale Al rato También tengo canal Vale Kevin Al rato veo tu canal Vale Chao Chao Te decía Esta semana Es la última Esta semana Es la última La última Para mí de vacaciones El próximo lunes Entro Así que Tengo esta semana Para grabar y todo eso Porque luego ya Cuando Cuando hay clases A lo mejor Si grabo un video Pero ya no voy a estar Tan activo Como así De que Espero un día Y al siguiente Ya hay video Y así No A lo mejor Pasa una semana Hay video Así que Chicos Les voy a avisar Les voy a avisando De una vez Les voy a avisando De una vez De que hoy Mala jugada A las 12 Va a haber Directo De película de terror Obviamente tengo Netflix He estado planeando Esto desde mucho tiempo Y se va a llamar Fin de semana Terrorífico Así que Bueno No es fin de semana Sino vacaciones Terroríficas A las 12 De la madrugada Va a haber Va a haber Directo De Vale Kevin Vale Hoy te voy a contactar Entonces por favor Contactame Ok Hoy te voy a contactar A lo mejor ya en la tarde Como alrededor de las 5 Alrededor de las 5 o 6 De la tarde Te contacto Así que como les decía Así que como les decía Como les decía Hoy a lo mejor Bueno si tengo tiempo Voy a hacer un directo A las 12 De la madrugada Obviamente Haciendo Bueno Viendo una película Hora de terror Hora de terror Así a todas Con ustedes Así que Al rato Te contacto Kevin Al rato Te contacto Vale Vamos a continuar Vamos a continuar Con el directo Vale He estado practicando Un nivel Que chicos Lo tengo muy mecanizado O sea He estado trabajando Con él Hace mucho tiempo Y yo creo que Va a ser la hora De que me lo Si Yo tengo 16 años Yo tengo 16 años Por si me lo preguntas A mi Yo tengo 16 años Vale Vale Gracias Kevin Gracias Un saludo Desde Desde aquí De Toluca Te mando un saludo Desde aquí De Toluca Hasta Chile Te mando un saludo Kevin Vale Forza que neón Es un nivel Que ya llevo trabajando Que ya llevo trabajando Desde hace mucho tiempo Así que Hoy vengo A pasármelo Si no me lo paso En ese directo Obviamente pues Pues obviamente Me iré con los niveles Que ustedes me están diciendo Así que bueno Vale Antes Antes de que pasemos A Si Adivinaste que edad tengo Eres toda una adivinadora Vale Entonces les decía En tu país Son las 17 Con Con 4 Son las Son las 5 Son las 5 4 En el país En donde está Vale Aquí llevo 712 Atem Chicos Entonces Estoy tratando De pasármelo Con los cojones Así que bueno Chicos Vale Chicos Por favor Por favor Les pido Que Bueno Que apoyen Que Bueno Para que me sigan Para que Para que Como se dice Para que Para que puedan contactarse Conmigo aquí En geometry dash Y todo eso Esta es mi cuenta Esta es mi cuenta Esta es mi cuenta Si me llamo Emo 500 Emo 500 Entonces Para que puedan contactarme Para que me puedan mandar mensajes De como Mejorar en geometry dash Entonces chicos Quiero que Dele like O sea No a estos niveles No Es que Tengo un nivel Acá Ahora estoy Manuela Silvia Hola Te saludo Hola Manuela Silvia Este nivel Monster Day Part 1 Aquí Ah bueno Esta Verified Bueno Ya esta verificado Es un nivel Que ya Obviamente Yo lo hice Chao chao Yo te gano por un demon Es en serio Es en serio Bueno Ahorita chicos Este es un nivel Que ya Bueno Lo hice Yo Desde hace mucho tiempo La segunda parte No me dio Para hacerlo No Entonces Bueno Lo voy a poner Como un hard 7 Porque En mi opinión Es un hard 7 Entonces chicos Voy a compartir el nivel Por favor Denle like Por favor Denle like Denle like A este nivel Y Como pueden ver ¿Dónde esta? Ah De hecho aquí esta Que raro Vale Chicos Aquí esta el nivel Aquí esta el nivel Denle like Chicos Por favor Aquí está el Monster Day Part 1 Por favor chicos Denle like Me harían un gran favor Vale Chao Chao Dice que me gana Por un demon Su nivel es este 85 Tiene 85 Para decir Me ganas por un demon Vale Juan Nicolás Juan Sánchez Ahorita juego tu nivel Porfa Bueno Porfa Vale Le voy a tomar fotos Ahorita juego tu nivel Solo quiero que Bueno Que vean que si estoy trabajando En lo que sería El demon Este forzaken Entonces ahorita Tranquilo No te desesperes Compañero Le voy a tomar foto Listo Ya le tomé foto Vale chicos Suscríbanse Suscríbanse Vamos Vamos Como les decía Forza Neo Ya lo llevo Muy trabajado Lo llevo Muy trabajado Ya lo llevo Muy trabajado Entonces Ehm Como sería Vale Ahorita Bueno A ver Déjenme ver el directo Vale Vale chicos Ahorita creo que el directo Va a ir muy mal Porque me está diciendo Que salida de video baja Bueno es que a veces Se pone bien A veces se pone mal Vale Monster Dance Ahorita juego tu nivel Así que bueno De donde lo llevo Practicado Es de este punto O sea Desde acá Hasta acá Entonces Voy a tratar De ver si me lo puedo Pasar Hoy mismo Y si no Obviamente Si no Pues ya Vale Ahorita te sigo Kevin En Con Con tu user De Geometry Dash Vale Vale Ehm Vale voy a ver Es copia Pero lo que voy a hacer es Si 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 Vale Vale Ahorita juego tu nivel Tío Más Dicen Juega mi nivel Tío Ahorita chaval Juego tu nivel Hostia puta A veces Me sale El español Vale 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 Ahorita que Ahorita Vale 26 minutos Voy a andar Jugando Practicando Forza Neon Para completar La hora Ya después De que complete La hora Niveles De suscriptores Niveles De suscriptores Así que bueno Ok Así que vamos Vale Vale Me cago en la puta Vamos 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 No me lo pego 84 Vale 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 Quiero hacer un buen run 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 Yo tengo 12 años No me aparece tu nivel Chao chao Dice que no le aparece mi nivel Vale Chao chao Búscalo como Monster Ray Part 1 O búscame como Emo 500 Búscame como Emo 500 Y creo que si te va a aparecer Vale Vale El juego se me está laggeando Vale Antes de que continúe con Forza Neon M1 M1 Ah si Vale Aquí no ¿Dónde podían buscar los estos? Los jugadores Ah vale Les voy a dar la ID Les voy a dar la ID de nivel chicos Para que los te gusten Vale Este es el Ya vuelvo otra vez Vale Chicos En el directo les voy a escribir De todas formas Vale Vale Eh Juan Ahorita juego tu nivel Ya Acabo de decirte que Después O sea cuando Cuando Haya completado la La hora En el directo Voy a jugar tu nivel Te lo prometo Me desuscribo Porque este men no juega Nuestros niveles Vale Está bien Está bien Voy a jugar sus niveles Está bien Juego sus niveles Está bien Ah de veras Está bien Juego sus niveles Vale Vale Aquí tengo los niveles Ok Como le digo Aquí tengo los niveles De los otros Vale Vale Ok Vale Monster Day Digo Monster Dance A ver Ok Listo Vamos a buscar el de Monster Dance Y el de Juan Nicolás 40 8 8 8 4 404 Vale Shock Of Orange Vale Voy a descargar La canción Y voy a anotar El de Juanías Sánchez Voy a anotar Ese nivel Que me ha Han estado Después el nivel Es el de Chao Después el de Jogames Después el de Jogory Después el de Leipo Después el de Andres Y Después el de Liveload Yo me Yo me Tweetar Después Le sigue Después el nivel El siguiente nivel va a ser de De Bueno ya veré Sí Ok Vamos a anotar El nivel de Juan Colas Vale 40 7 2 7 5 91 Vale The challenge 2 Versus 2 ¿Ve? The Farad Vale Voy a jugar Para no gastar la pila En este directo Entonces vale Shock of Orange Voy a borrar mi nivel O sea lo voy a quitar de aquí Exit Adiós Vale Shock of Orange Acuérdense Sin practicar ni nada Ojo La canción Chivos ¿Cómo es hoy? Ah Que no es invisible Tío Vale Vale Chicos Ah Me cago en Vale Chicos Chicos Se me cortó Se me cortó No sé qué pasó Se me cortó Se me cortó Reinicien la pantalla por favor Se me cortó Se me cortó Se me cortó Vale es caca Vale es caca Vale es caca Vale Se me cortó el directo ¿Quién sabe por qué? Pero bueno Vale Monster Monster Dancer Vale Tu nivel está pagado Vamos a Me lo voy a comer Vale es que está pagado Vale Me cago en la puta GG Yo me cago en la puta ¿Qué pedo de esto tío? Es en serio O sea 93 No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vale No lo voy a dejar así Tío No lo voy a dejar así O sea O sea Puta madre GG Isaac 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 Muñoz Dice Pudrete ¿Y por qué? Sí El directo va demasiado lagado Eh ¿Qué fin? Tranquilo Ahorita se Se arregla el directo Vale Me gustó Me gustó Isaac Isaac J Muñoz Dice Pudrete ¿Por qué? No entiendo ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué vas tío? Vale Me gustó Me gustó Está bien Está bien Vale Le voy a dar Dos estrellas Lo hago a Tike Y le voy a poner GG GG Vale Vamos a ¿Cómo era? GG Y le voy a poner Un nice level Nice level Vale Nice level Shock of Orange Ahora voy con The Challenge 2 Versus De Juan Y Las Franco Sánchez ¿Qué tenía que hacer? ¡Eh! ¡Qué troll! A ver A ver Isaac J Muñoz Dice Es porque está muy lento A ver Te tranquilizas O sea Primero te voy a decir Te tranquilizas Porque estoy tratando De hacer lo mejor de mí Si quieres Puedes irte A mí no me importa A mí no me importa Si quieres Puedes irte O sea Te lo estoy diciendo De buena manera Sé que va muy lento O sea Es lo O sea Yo no sé Yo soy Por así decirlo De 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 Entonces Yo no sé Cómo O sea Yo no sé Cómo grabar Y todo eso Sé que va muy lento Estoy tratando De Corregirlo Pero o sea Te lo estoy diciendo De buena manera Sé que está muy lento Entiéndeme Que Que O sea Estoy haciendo lo posible O sea Estoy haciendo lo mejor Pero Que no No puedo O sea No puedo Hola Chavo Hola otra vez Si chicos Sé que Es que el directo O sea No entiendo Por qué se cortó Ni puñetera Ni puñetera O sea Así les digo Ni puñetera idea Vale Voy a apagar mi celular De una vez Porque luego Me entran llamadas Y por eso Voy a volver Otro directo Vale Nicolás Sánchez XD O sea Tu nivel es bien troll Es bien troll Puta madre Otra vez Si está muy lento Vale Chicos Estoy haciendo lo posible Estoy haciendo lo posible Si el directo Si el directo Va muy lento Pero ahorita Creo que se corrige Ya me lo pasé Vale Chavo dice Que ya se lo pasó Otra vez Mira tío Me está tocando Dos ojo Cinco Cinco Se le va El directo Va muy mal Pero estoy tratando De corregirlo Estoy tratando de corregirlo Chicos Entonces vale Voy a ver Cómo se escucha Vale También el audio Está muy mal El adésimo O sea Vale Espérame Voy a tratar De Voy a tratar De De ver Cómo puedo solucionar El audio O sea Cómo lo puedo solucionar O sea El táctil Chau chau Dice que se le va El touch O sea El táctil Wow Vale Chicos Por dejarme Acá abajo En los comentarios Cómo puedo corregir El audio Se oye muy mal Creo Vale Si se está oyendo Si se está oyendo Si se está oyendo Si se está oyendo Vale Vale chicos Les voy a volver A decir la idea ¿Qué les parece Esta idea? Les parece Esta idea De que Hoy en la mañana En directo Con una película De terror Sí O sea Aquí abajo En donde estoy yo En donde estoy grabando La Torah y todo eso Les gustaría Que hoy Hicieron A las 12 De la mañana Con una película De terror O sea Viene una película De terror Todo oscuro O sea Bueno No me van a ver Porque no puedo grabar Mi rostro Pero yo voy a estar Todo oscuro Les prometo Les doy mi palabra Que va a ser todo oscuro Y solo Con la luz De la iPad Entonces ¿Qué les parece Esta idea? Díganme Si Si es buena No No Es mala O Nadie va a ver Tu directo Esta Vale Qué bien Si no se me entiende Vale Es que no se me entiende ¿Verdad? Vale Si no se me entiende ¿Qué hora es En mi país? En ronco Juan Pancho Juega Juegos Dice que estoy ronco La hora que es En mi país Que ahorita Son las 2 de la tarde En donde estoy yo Son las 2 de la tarde Puta madre ¿Por qué no se me Oye Se me oye Pésima Si Ya lo sé Me dijiste Que eran las 17 Kevin Por Si Juancho Juegos Dice Sí Como les dije Soy no Soy muy Soy no En esto O sea Por favor Si Juan Juega Juegos O Kevin O al que Está viendo el directo Me ayude A Recorrer el Sonido Por favor Díganme Por favor Díganme Vale Nicolás ¿Juegas Clash Royale? Sí Juego Clash Royale Después De O sea Después de comentarme Los niveles que me están pidiendo En seguidísima Así Subo Otro Pero ya Desde mi celular Creo que Mi celular Soy mejor Que mi iPad Entonces mi celular Se va a ir mejor Se los aseguro Vale Vale Si juego Claro Si juego Clash Royale Vale Vale Es Es Por la Que Si También Cuando la instalé Me decía Que a lo mejor El El Vale Movisen Creo Movisen Creo que Mejor Vale Lo voy a buscar Me está apagando Mi celular Vale Lo voy a buscar Lo voy a buscar Se me va a cortar El directo Porque Entré a una app Vale Es que Les digo esto De que se me va a cortar El directo Porque ya Lo conozco Cuando entro a una app Se me corta Entonces A ver Movisen 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 Vale Que aplicación es Kevin O sea Que Cuál es Cuál es Vale Cuál es Se murió XD Vale Pero O sea La aplicación Que me dice Es Kevin Es para Vale Los de Iphone No pueden Kevin Vale Kevin Vale Si tengo Iphone Y tengo Ipad Pero O sea Como O sea No entendí Movisen No se puede Instalar aquí O que No Aparte No te preocupes No te preocupes Que no Que no Sabías que no 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 tenía Iphone No te preocupes Vale Juan Nicolás Dice Aunque no se Utiliza No Movisen Solo para Ah Ya entendí Bueno Gracias Kevin Gracias por tu apoyo De todas formas Movisen Es para Android Ok Gracias de todas formas Vale chicos Si me recomiendan Una Aparece Si es que Es que Yo no Yo aquí no la tengo O sea Este Kevin me acaba de decir De que De que solo es para Android Solo es para Android La de Movisen Vale chicos Si 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 me recomiendan Eh bueno O me pueden recomendar Por favor Apps Para grabar en directo Que no sea esta de Do Recorder Live Porque se me oye pésimo Por favor ayúdenme Para mejorar los directos Vale Es que Ustedes están oyendo el directo O sea Cuando 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 empieza el directo Se oye mal Pero ya cuando va avanzando Se oye bien Entonces yo no quiero eso Como ustedes dicen Si quieren los directos Mejores Recomiéndeme Recomiéndeme Apps para Recomiéndeme Apps para Para grabar en directo Y que no se me corte la voz Chicos Por favor Isaac J. Muñoz Dice Perdón Por lo que había Decido Ah no te preocupes No te preocupes No te preocupes Isaac No Tienes razón Dice Kevin dice Que la aplicación C C CSR No se puede grabar directos Vale Isaac Tampoco Tampoco me alabes Tampoco me alabes No No te preocupes Isaac No es tu culpa Es mi culpa Sinceramente Sinceramente Pues Yo soy nuevo en esto Entonces Do Recorder Live Más o menos Se lo recomiendo Pero es que Cuando inicio el directo Se me corta Y ahorita Me están oyendo bien O sea La voz se me oye bien Si o sea La voz se me oye La voz se me oye La voz se me oye Vale José José XX Gamer Gamer Dice Oye Tienes novia Yo si tengo novia Por qué Por qué preguntas Vale Omlet Arcade Búscalo Vale Está diciendo que lo busque Omlet Vale Aquí está No No El chat no Vale Aquí está Pero para qué ¿Es para grabar En directo? Sí Ahora se me escucha mejor Es que Se los estoy diciendo Chicos Do Recorder Live Te inicia el directo Pésimo Pero ya cuando va avanzando Mejor se me oye bien Entonces ahí Ayúdenme Vale ¿Qué era? Juan Juan Nicolás Juan Nicolás Franco Bueno Juan Dice ¿Qué arena vas en Clash Royale? Voy en la arena En la arena 6 O sea No juego tanto Clash Royale Me desespero con el juego A veces Pero mi hermano Es el que me ayuda Vale El sí Kevin El sí que pusiste O sea El sí que pusiste Fue cuando te dije Que si Omlet Arcade Grababa en directo Ok Sí Vale 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 Chicos Está bien Está bien Ok Me suscribo Suscríbete a mi canal Ok Ahorita me suscribo A tu canal No No soy chileno Yo no soy chileno Kevin es el que es chileno Kevin sí es chileno Yo no soy chileno José Vale Ok Bueno Está bien Al rato lo voy a instalar A la verga me voy ¿Por qué te vas chau chau? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Vale Ok Vale Como les decía Ok Al rato ¿De qué país eres? Yo soy De Toluca Yo Bueno Nací en Metepec Pero ahorita estoy en Toluca Bueno Toluca y Metepec Creo que son Están en lo mismo No sé Soy muy malo en historia Soy muy malo en historia E identificar todo Vale Kevin Pone un pito Vale Chicos Al rato voy a instalar Esta aplicación Que me la están recomendando ¿Seis suscriptores tienes? Sí Seis suscriptores tengo Voy iniciando poco a poco O sea Yo no quiero ser un youtuber Así exitoso Y todo eso Sino quiero ver O sea Quiero entretenerlos A ustedes O sea Me entienden Me entienden Vale Omelette Arcade Lo voy a instalar en mi celular Lo voy a instalar en mi celular Ya que Kevin me está diciendo De que sí Sí se puede Sí se puede grabar En directo Y todo eso Kevin Una duda Solo rápido Para aclarar Con Omelette Arcade Con Omelette Arcade ¿Se me oye bien la voz? O sea ¿Se me oye bien la voz? ¿O se me va a oír mal? Voy ahorita Ahorita me suscribo José XX Gamer Ahorita me suscribo Bueno Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer en mi celular Me voy a suscribir Vale Que ya voy José XX Gamer Ya voy Voy a Estoy prendiendo mi celular A mi Vale Ok Sí También me voy a suscribir A tu canal Kevin Chicos Si alguno de ustedes Oiga Tengo 1% Vale Chicos Espérenme 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 Vale Ok Ok Vale Me suscriba A sus canales En directo Para que los vean Ok Chicos Si ustedes tienen Si ustedes tienen canal Y todo eso Entonces Vale Se me va Ahorita se me va Vale No se me va No se me va El directo Porque siempre Cuando entro A una app Se me van Los directos Se me van Los directos Vale Ok Chicos Si tienen canal Y todo eso Entonces Suscríbanse O sea Digo Si tienen canal Y todo eso Déjenmelo aquí abajo En el chat Y yo me suscribiré Al suyo Vale Voy a apagar mi celular Porque decía que tenía 1% de pila Cuando me troleo Me troleo el celular Me troleo el celular Vale Voy a cargar mi iPad Voy a cargar mi iPad Me estoy quedando Sin pila Chicos Vale El primer canal Que me dijeron Joder Vale José XX Gamer Gamer Tu canal se llama así O Cómo lo busco Kevin Ah sí Tu canal se llama así Kevin Eh 600 640 ¿Qué? 49 Vale A ver si te busco así Vale Aquí está Suscríbanse Listo Y voy a activar la campanita Como todos Vale José XX Gamer Gamer No me has contestado Así aparece tu canal O O cómo te busco Vale Te voy a buscar así José Vale X mayúscula XX Gamer No Es con J mayúscula Gamer You're welcome Kevin Buena chau Vale ¿Cuál es? O sea No entiendo A ver José Gamer Gamer Aquí estás Vale Suscribirse Y activo la campanita Bien Bien Vale Voy a ver si se me está oyendo Alguien Vale Chicos 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 Vayan Vayanme diciendo Vayanme diciendo Si se me está oyendo Si se me va Si se me está oyendo bien Directo Vale Antes Antes de que se me corte Vamos a continuar Con Geometry Dash Vamos a continuar Jugando los niveles de subs Pero ojalá Les voy diciendo De que Si se me Si se corta el directo Es porque entré a Geometry Dash O sea Cada vez que Gracias José XX Gamer Gracias Por suscríbete a mi canal Vale Les voy Como les decía Les voy diciendo de una vez Si se corta el directo Reinicien la Esta La Reinicien la La página Reinicien la La página Reinicien la La página Por favor Eh Para Porque es que Entro en una La información Y se me Corta Vale Vale Bien No se me Ojo Que no se me Corta Que anteriormente Se me Cortaba Anteriormente Se me Cortaba Vale Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Un Vaso De agua Porque Me está Más o menos La Grande Chicos Se te Cortó Se me Cortó Chicos Chicos Vale Vale Chicos Se me Está Escuchando Es que El problema Creo que es Que cuando Entro a una App Se me Se me Escucha Mal Se me Escucha Mal Vale Chao Chao No le Gusta Mi Mi Voz Quien Sabe Por Qué Vale Entonces Qué Hacemos Instalo De una Vez La Aplicación O Y Dejo Aquí El Direct O Qué Hago Chicos Dejo Aquí El Directo O Instalo Aquí La Aplicación En Directo Corto El Directo Y Hago Un Nuevo Directo Qué Hago Vale Porque Es que Creo Que Creo Que Se me Escucha Bien Vale Si Ok Me Están La Voy A Instalar La Voy A Instalar Vale Dices Instala Instalarla En Directo Vale Dice Juan Nicolás Dice Que Salude Que Lo Salude A Todos Y Corto El Directo Para De Una Vez Hacer Para De Una Vez Para De De Una Vez Hacer El Directo O sea Para De Una Vez Jugar Bien Y Todo Eso Así Que La Voy A Instalar De Una Vez La Voy A Instalar De Una Vez Vale Mientras Mientras Dale Like A Mis Videos En Directo Vale X Dice Que Le De Like A Sus Videos Please En Directo X Saludame 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 X X Gamer Te Saludo Vale Chicos Ahorita No manden Saludos Ahorita Cálmense O sea Cálmense Cálmense Ahorita Lo saludo Todavía No voy a cortar El Directo Todavía No voy a cortar El Directo O sea Ok Ahorita Lo saludo Ahorita Lo saludo Chicos 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 Vale chicos, a ver De nada Tiene 7 suscriptores, gracias, gracias, gracias Vale chicos, todavía no voy a Hola que tal, hola que tal Daniel Vale chicos, todavía no voy a cortar Todavía no voy a cortar Cuando diga que ya voy a cortar Entonces ahí ya les mando los saludos Vale Kevin, ¿cómo uso la aplicación? O sea, ¿cómo uso esta aplicación? Es lo que quiero usar Oh, que frío Vale, ya está lista La app Omelette Arcade Vale 5 minutos chicos para mandar los saludos Y todo eso, para llegar a 1 hora 20 minutos Y ahorita inicio otra vez el digrito Bueno, de una vez voy a empezar La app De una vez voy a empezar la app Se me va a cortar Vale 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 Si no tengo cuenta Me creo una, ¿verdad? De Kevin Si no tengo una cuenta Me creo una Vale ¿Se me está oyendo mal otra vez? Vale, si no tengo cuenta Vale, sí Se me está oyendo bien ¿Creo una cuenta o cómo? Kevin ¿Me salto esto ¿O creo la cuenta? ¿O creo la cuenta? Vale Vale Chicos, decirme Díganme si me creo la cuenta O me la salto Y al rato me la creo Vale 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 Se está Se está Vale, ahorita se Ahorita se voltea chicos Perdón Yo creé una Pero Pero O sea, sí Kevin Si ahorita le pongo saltar Si ahorita le pongo saltar Si ahorita le pongo saltar Y no me creo que era una cuenta Al rato sí me la puedo crear No me creo que era No me creo que era una cuenta No me creo que era una cuenta Vale Vale, chicos Sí Me voy a tener que crear una cuenta No hay de otra Vale Sí me la voy a instalar ¿Qué hago? Ah, no, no, no No tengo cuenta No tengo cuenta No, no, no ¿Qué hago? Qué gilipollas Vale, crear cuenta Selecciona una foto Vale, chicos ¿Qué animal quieren que escoja? ¿Qué animal quieren que escoja? ¿Qué animal quieren que escoja para la foto? O sea No voy a poner una foto mía No Voy a poner una foto Voy a poner una foto de un animal Bueno, de un animalito ¿Qué animal quieren que escoja? O sea ¿Qué animal quieren que ponga? Vale ¿Se me está oyendo bien, chicos? No lo sé Sí, sí, sí Se me está oyendo bien Vale Kevin dice panda Vale Chao, Chao Dice koala Vale Les voy a dejar Koala, koala Vale Dicen koala Panda Dicen Kevin y Chao, Chao Están peleando Panda, koala, koala, koala Panda, panda, panda Vale ¿No hay posibilidad de darle like a los comentarios? No Creo que no es posible darle like a los comentarios Porque si no Les iba a decir Les pongo los animales Y ahorita me dicen El que tenga más likes Es el animal que pongo Vale Kevin Vale, dicen panda Ya llevan dos votos panda Panda ya lleva dos votos Koala lleva uno Vamos chicos Somos siete Somos siete personas que están viendo el directo Díganme que animal Panda lleva dos Dos votos Y koala lleva uno Vale Roberto mi amigo Dice panda Vale Ya son Tres votos Yo creo Ay de veras Vale Koala o panda Tío Vale Es que si Yo soy muy más Como de panda Por así decirlo Porque O sea En la escuela Me dicen El año pasado Cuando Bueno Cuando iba en secundaria Me decían que era Como un oso panda Así cariñoso Entonces Yo creo que si voy a escoger panda Chicos Javier otro amigo Dice panda Mi FL Mi FL IA Dice koala Chao Chao Vale Son cuatro A dos XD Vale Ingresar ID de jugador Me voy a Como Así Chicos Como quieren Como quieren Que me ponga Como Como quieren Que me ponga Como ID de jugador Digo ID de usuario Como Como mi canal O Otro nombre Vale Me puse panda Porque ya les dije Cuando Ah Familia Geometry Dash Vale Kevin Pero es que Luego a veces Si subo Contenido Así como Mortal Kombat Y todo eso Si pueden ver El directo pasado Creo que fue De una hora Y algo Que también Se me escuchaba mal Y era Era un mix De juegos Ponte emo Vale Chicos Como quieren Que me ponga Como Como mi Usuario De Geometry Dash Emo 500 Quieren que me ponga Como Emo 500 Mortal Dash Vale Mortal Dash Me gusta Mortal Dash Me gusta Vale Chicos Obviamente Si van a tener Otro mix De juegos El directo pasado Fue de mix De juegos También Subí Mortal Kombat Injustice Pizzle Gone Y Real Steel Lo volveré a hacer Pero ya con mejor calidad Vale Emo Vale Emo 500 O Mortal Dash Me gusta Me gusta Me gusta Usuario de Geometry Dash Vale Juan Nicolás Dice que También Usuario de Geometry Dash Vale Yo creo que Si chicos Porque suena Mejor Mortal Dash También suena Mejor Pero Yo creo Que es Mejor Yo creo Que suena Emo 500 Mortal Gun Dash Vale Mortal Gun Dash Vale Por Temporal Esto va a ser Temporal Esto va a ser Por Temporal Chicos Esto va a ser Temporal Obviamente Me voy Cambiando Lo que sería Lo que sería El usuario De todas formas Kevin Que bueno Que aportaste Una idea Que bueno Que aportaste Una idea Obviamente Para que veas Que soy buena Gente Y te apoyo Y obviamente Antes de esto Ojalá No se me corte O sea Verga Vale Para que veas Que soy buena Gente Chicos Si se corta Es que Voy a entrar A cámara Voy a entrar A cámara Para tomarle Foto Para que Kevin Para que Kevin vea Que soy buena Gente Entonces Voy a rezar Para que no Se me corte Vale Ahí lo pueden Ver Vale Ahí lo pueden Ver Vale Vale Ya estoy vivo Chicos Estoy de vuelta Perdónenme Directo cortado Les dije Les dije Como les decía Se me está yendo mal De seguro Chicos Estoy de vuelta Perdónenme Si No se me está yendo mal XD Vale Es que Perdón O sea Como les dije Cada Entra una app Y se me corta El directo O sea No entiendo Que le pasa a esto Pero bueno Es que así es O sea En el mix de juegos Como lo pudieron ver Se cortó el directo Bueno Los que estuvieron Gracias Los que estuvieron Se corta O sea Se cortaba el directo Cada vez que entraba A un juego Entonces Bueno Como les decía Pudieron Mira Para que me crean Para que me creas Kevin O sea Para que vean Le tomé foto Le tomé foto A lo que sería Bueno Este iba a ser El logo De la Este iba a ser El logo Del directo Vale Pero gracias a ti Vale Si estás yendo bien Pero gracias a ti Pues ya Me contactaré contigo Para ver lo de las miniaturas Y todo eso Vale Como ves Regálame Oh si chaval Regálame 9 ¿Cuánto? A ver Eh Vale Kevin dice Regálame 90 millones De dólares Ni que fuera rico Eh Ni que fuera rico Vale Ahí están viendo La imagen Que si le tomé foto Para que vean Que Para Para El ID Obviamente va a ser Temporal Entonces Vamos acá Emo 500 Bien Vale Me voy a esperar Me voy a esperar Me voy a esperar Vale Chicos Si están viendo Que estoy usando Como El Touch Este Este Es porque Se me fregó El 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 Del iPad O sea Se me fregó El botoncito Del iPad Entonces Dice XD Pero si Vale Kevin dice Que Pero si tienes iPhone y iPad Si Tengo Iphone y iPad Te lo prometo Que si tengo Iphone y iPad Si Se está trabando Otra vez Si Si se está trabando Si se está trabando Otra vez Vale Ya Ya de una Ya voy a crear la cuenta De una vez Para cortar el directo Y volver a iniciarlo Ya con Nuevas mejoras Chicos Vale Voy a crear la cuenta Emo 500 Creer cuenta Vamos Vale Si Vamos a ver Si se me está Yendo bien Vale ¿Cuál te interesa? O sea La Royal Bueno Luego hago esto A ver Vale Saltar Vale Vale ¿Cómo hago directos? O sea Ya me perdí Se me está Viendo fatal Chicos Kevin Ayúdame Para ya Volver a hacer Otra vez Directo Tío ¿Cómo? ¿Qué es esto? Aquí hay Pats Chicos Miren Pats 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 Vale Kevin Dime ¿Cómo Cómo hago directo? Qué verga Vale Kevin Dice Qué verga Vale Asegúrate de que sea que se va a refuncer a tradición de ellos Pats 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 Pasa 1 Pasa 2 Pasa 2 Pasa 2 Dice As Ok Entendido Ah vale Vale No recuerdo bien Pero se podía Vale Chicos Chicos Se me estoy yendo cortados los cerros Ya Aquí están Aquí están Vale Calidad Vale 400 de la máxima Vale Ahora como Mis Ah vale YouTube Vale 700 de la pasión 700 de la pasión 20, pues 20, pues Vale Kevin ¿Cómo Ahora Cómo Ahora Cómo Indirecto O sea ¿Cómo O Indicione Y habría Olvidé El Directo Para Corral El Este 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 Eh Kevin ¿Cómo Cómo Gracias. Vale, vale, despasqueado. Vale, vale, despasqueado. Vale, despasqueado. Vale, vale. 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 Estoy de vuelta, a ver si se me oye bien. Creo que se me oye bien. Vale. Vale. Ya se me oye bien. Kevin. ¿Cuál botón le doy? ¿Ir en vivo? ¿Le doy a ir en vivo? ¿Ir en vivo? ¿Ir en vivo? Vale. ¿Qué escribo aquí en...? O sea, ¿lo dejo así tal cual, Kevin? ¿O qué pongo? Vale. ¿Qué escribo? Sí, al parecer. Sí, Kevin. Al parecer creo que sí eres el único. O sea, ¿quién me dice...? Vale. Ah, completo. Va, 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 va. Eh, solo una duda, Kevin. Si le doy completo, ¿ya transmito en directo? O sea, ¿ya voy a transmitir en directo o todavía no? Para ya cortar este directo, mandar todos los saludos y volverlo, y obviamente volver a comenzar el directo. O sea, si le doy completo, ¿ya me manda a directo o todavía no? Sí. Ok. Entonces ya corto el directo. Eso. Vale. Entonces corto de una vez el directo ya, Kevin. O sea, si corto el... O sea, corto este directo. ¿Le doy a completo y ya me manda directo? ¿O cómo? Ya lo entendí. O sea, le doy completo. Y ya me manda directo. Ok. Chicos, hasta aquí voy a cortar el directo. Vale. Ok, Kevin, gracias por tu ayuda. Entonces, chicos, le doy... Ahorita que le de completo, creo que voy a estar en directo. Eso me está diciendo Kevin, entonces... Vale. Hasta aquí voy a cortar el directo. Bueno. Voy a volver a iniciar el directo ya sin el live. Due Recorder Live. Gracias a Kevin. Entonces, chicos, espero que les haya gustado. Obviamente voy a mandar todos los saludos. Saludo a... Chao, Chao. JoséXGamer. Daniel Dávalos. Kevin649Youtube. Aquí tengo más. Aquí tengo más. Bueno. Luego les envío los saludos ya cuando estén en directo normal. Vale. Se me está yendo fatal de seguro. Vale. Chicos, les mando un saludo desde aquí. O sea, corto este directo e inicio otro directo. E inicio otro directo. Y me van a decir... Si... Si se me escucha bien. Así que, chicos... Nos vemos enseguida. Adiós. ¿Cuándo un saludo? Lo quiero explorar? Si... Estos rStopianos 2 puntos,